Y en Puebla, Arcelio Ruiz, ¿qué sabor? Disco es el papi, la casa de los éxitos Mi corazón no está seguro, de que me quieres te lo juro La mirada luna te, oh oh me enamoré, oh oh de ti mujer En la ballena te fui yo, mi corazón ahora es tuyo Nunca te dejaré, oh oh me enamoré, oh oh de ti mujer No sé qué hacer, si alguna vez te llegara a perder Me moriré, pues todo ya se lo estreje Y desde ahora soy feliz porque te tengo junto a mí Yo siempre te he querido a mí Ya no hay más mar o montaña, la gente se ha vuelto a calmar Me sueño después de, oh oh me enamoré, oh oh me tinte En la noche ya la hagas, eres pasión en mi alma En mi amanecer, oh oh me enamoré, oh oh me tinte Los chichichichichichichicos de la cumbia No sé qué hacer, si alguna vez te llegara a perder Me moriré, pues todo ya se lo estreje Y desde ahora soy feliz porque te tengo junto a mí Yo siempre te he querido a mí Ya no hay más mar o montaña, la tempestad se ha vuelto a calmar Y el sueño desperté, oh oh me enamoré, oh oh de ti mujer En la noche ya la hagas, eres pasión en mi alma En mi amanecer, oh oh me enamoré, oh oh de ti mujer Oh oh me enamoré, oh oh de ti mujer De ti mujer, de ti mujer De ti mujer, de ti mujer